Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y estoy integrado por Fernanda Pudia, José Luna, Tío Castañeda y Soyla Rodríguez. Nuestro tema es Escuchen Histológica de Irsa de Mar y Ernesto Cepresos. La palabra histología significa el estudio del tejido y se encarga de analizar las estructuras y las funciones de la formación de celulares. Un tejido es el material de construcción del cuerpo de todo el organismo. Se ha estudiado durante mucho tiempo varios tejidos y se hizo una clasificación para los que son los tejidos básicos. Y estos se dividen en cuatro, tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo y tejido arterial. El tejido de Cepresos pertenece al firme etinodermata. Los etinodermos tienen una relevancia muy importante ecológica y habitan en aguas someras y zonas parizales. Los erizos en particular controlan la biomasa de las algas y producen vibración. Bueno, los erizos tienen una forma parecida a un globo y cuentan con cinco placas calcáreas. También están cubiertos por espinas, las cuales son móviles. Cuentan con un tubo digestivo que inicia por la boca, seguido del esófago que asisten para unirse al caparazón con dedos enteros. Después sigue el intestino y partícula con el ano. Para reproducción, estos organismos tienen cinco luminosas glátulas, que son las gonadas, y presentan una coloración amarillenta. Bueno, encontramos documentos relacionados con el índice de mar. Nuestro objetivo es describir las diferentes células digestivos que conforman diferentes órganos del erizo de mar. Nuestros organismos y presos, mediante técnicas historiológicas, solo clientes de ruido. No vamos a tomar para ser inmensos y presos. Bueno, para comenzar, se hizo el objetivo del organismo. Me guardo un ideante del equipo para la carinita, y es donde hay unas somitas variadas para unirantes ejemplares de inmensos y presos. Estos fueron colocados en una cubeta de 20 litros con agua al mar, y luego fueron transportados a la ciudad. Donde se pudieron, en condiciones desfavorantes, alta temperatura, falta de oxígeno, cuando les cambió el agua, entonces se alimentó. Lo cual provocó que se murieran, y comenzaran a descomponerse. Y después vamos a ver, cortados a la bacteria inmunológica del amor. Una vez allí, se procedió con la sección, en la cual se utilizó distribuir piensas en la pequeña cierra, ya que lo había hecho en los catéteros. Y esto se colocó en forma de unirina, y se abrió en dos partes. Después se estrenaron los órganos de interés, como el inverno, parte de testigo, pónadas, espinas, mientes, boca, etc. Y esto fue colocado en la sección 6. Para la observación, la sección 6 se colocaron en la mora de su cinto, donde permanecieron una semana de anónima de pichilinia. Después se les aplicó una diversificación, que consistió en ácido fronífico al 10% y después un lavado de 24 horas a dar a nuestro nuevo corriente, y para finalizar en el término del 70. Después, estos pasaron al utilizador de tejidos, donde pasamos los tres procesos. Primero la dilatación, en el lavado de su cinto, 80, 90 y 100%, después el almacenado con una mezcla de tanón masina, realmente, llamada oxigilisor, y después el oxigilisor puro. Para la infiltración, en una mezcla de oxigilisor más parafina líquida, y después el parafina líquida puro. Para la infusión, se abrió el secante, se estrenó el tejido y se colocó en un mejor de infusión. Después se le agregó un bloque de parafina líquida, y después la parte interior del pisocato, que tenía tejido, se colocó un trabajo sobre el molde, que se esperaba que solidificara, para obtener un bloque de separación con el tejido adentro. Después, para los colores histológicos, se obtuvieron tres láminas de grasa, de cuatro micras, de cada bloque. Y éstas se colocaron en un cuaderno de explotación, para que se desvitaran las arrugas. Después fueron colocadas con una mezcla de amiguita previamente despejada, y todas fueron juntas en una plancha caliente para que se secaran. Después fueron colocadas con unas canacidas diferentes, y a cada canacida va a recibir este tipo de extensión. Para la desvalidación, pasaron las canacidas, pasaron los dos, 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 tres, 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 cinco, y para la medicación, por el valor de un artículo puro, al 25, pues eso sería el 60, después agua reciclada, y después se va a ocurrir, igual que es el 60. Para la medicación con la medicación de la medicación, la primera medicación de la silla, se metió en la medicación plástica, después la nueva corrente, después la medicación de la medicación, y después la medicación de la medicación. La medicación con la medicación, después la medicación con la medicación, después la medicación con la medicación, y después la medicación con la medicación con la medicación, y después la medicación con 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 la medicación para finalizar se realiza un cortaje donde a cada lapidia se le puso una gota de estropecil y después se le puso un grupo de objetos encima y una vez estuvo bien cortada se le puso una gota de estropecil antes de empezar con los resultados vamos a hablar un poco de como se representa la muerte celular a la hora de llevar las lapidias al final el compañero Raul va a oir como afecta a las investigaciones pero vamos a empezar porque el gobierno va a ver los resultados de la muerte celular como va a ocultar los tipos de materiales principales, la microsis el tipo de muente que va a presentar los resultados es la microsis la cual se le puso con productos favorables como hipotermias, óxidas, APHs bajos y va a ser distinta de la abortosis en cuanto a que no es una manera sistemática de desintegrar a la célula por lo que se va a ver primeramente una pérdida de membrana debido a la falta de oxígeno la cual es necesaria para producir el gradiente de fuerza protón, un case de la membrana la cual es sintetizada por las mitocondrias va a ser uno de los principales organeles que van a variar el aparato de Wolffitt y el retículo de los plasmergos entonces, cuando empieza a fallar la mitocondria se va a empezar a operar fallante, bajo el mando de las proteínas BSL2, el citocromo la cual va a salir de la ventana de la mitocondria y después va a empezar a agarrar todo lo que es la célula con células NK que son mis de la pausita que puedan encontrar y entonces va a ver como que se separa bien y se fugas estas células están hacia las células vecinas y por lo tanto va a ver la respuesta de su mano es una inflamatoria y no se van a dar las células ok bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el sistema digestivo aquí podemos ver una tensión de la patina de la medicina de la parte del solvador que esta a 10X sabemos de nuestro foco o que podemos encontrar en lo que es la parte externa unas perdonaciones de las cuales son encargadas de o de secundar unas sustancias ágidas lo cual le confiere a nuestro foco una menor acidez del aparigen por ejemplo aquí es donde se empieza a hacer la digestión y ustedes se preguntaran por que si se ven tantas sustancias áceas por que se estan teniendo de un duro rural entonces yo lo que fue lo relacioné con el sistema digestivo de los humanos en los cuales hay unos tipos de eurócitos que son masófilos que son llamados específicamente granulos 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 en especifico los cuales son los misosomas de los vasófilos que contienen varias de las hidrolatas áceas en su somita no sabria decirles que contiene la corrección vasófila pero al menos los ramos se que nos están en esas áceas y en los ovos bueno, la parte intestinal de los servicios bajos es que generalmente hay cuatro capas principales los cuales son un epitelio claro, simple, externo que esta lo comparto con estas reanudaciones un espacio ceromico en la cual vamos a poder encontrar las dudas de los servicios y tambien en menor proporcion va a haber los ciclos de los cuales estan ahi para la defensa en cuanto llegue cuando el aviso va a empezar en una estructura de una esponja no se dañe no se dañe la cuerda después vamos a tener otra capa de inteligencia en la cual van a pasar principalmente las pulveras finales cilindricas y son las que van a caer principalmente en secreciones 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 y tenemos el ciclo circular como se vengan y circular lo cual va a ir a usar el alimento para que por aqui tenemos lo mismo pero mas segmentos en secreciones estas renovaciones tambien las vamos a comprar en el paringe pero aqui una parte se caracteriza porque son mas son mas despesas como mas una por otra a veces aqui van a estar mas medias y en el sofro mas despesas bueno y aqui vamos a tener una relacion muy fina entre las células de los monstruos que se encuentran en el espacio de la pared intestinal porque los monstruos se encargan aparte de de los queridos pero van a tener una persona especifica en cuanto a absorción de nutrientes y ser repartido el cuerpo dentro del organismo una va a ser para el crecimiento corporal y otra para el desarrollo de las zonas en cuanto a de los 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 ya que la profesión es que será efectiva entre el desarrollo corporal y la zona de su nuevo Lawrence en 2000, corrobó que este es un método sistemático del organismo para organizar cuándo va a concentrarse en el crecimiento corporal que va a ser el primer año de desarrollo y a partir de que ya alcanzo la talla en la que ya se sede la producción de gana Aquí tenemos lo que son los elementos constructivos, elementos femeninos sabemos que son femeninos porque, bueno, no se sacan de distinguir bien, pero tenemos todo lo que es un asino y se pueden operar las células, pero vemos una desintegración por lo mismo de la planta central vemos alrededor lo que es un asino de las células positivas o básicas y sabemos que, a comparar el tamaño de las zonas y la poca cantidad de células positivas o básicas que le habéis encontrado en un estadio casi maduro en los cuales ya estaba a punto de liberar sus elementos entonces vamos a encontrar más grandes las células que las dos, digo, los tubos positivos Bueno, aquí, esto pensábamos que era un tío de espina pero, lo explicamos y mantienes también parte del intestino y puedes ver esta la capa de arreglarse ahí lo asesinó el músculo y las capas del músculo y el dior del músculo y aquí tenemos la región del estómago sabemos que este estómago, como que según la apertura y estoy disorciado por Akira, perdón, y Vigil en el 2002 estas estructuras solamente van a ser enfocadas en la parte del estómago es común en todos los equipos modelos la función principal es de... o no, todavía lleva la diferencia de la función de los cuerpos capés algunos autores hablan, dicen que se trata de... de presiones de amegocitos, los cuales van a ayudar a la gestión para producir lo que es el quimo que es el agro, la fría en un estado más discoso que va a pasar al intestino y se va a usar a su hogar pero otros autores dicen que son canales que están conectados al sistema animal los cuales tienen... los cuales cobran a lo largo del tubo digestivo y también muy cerca del sistema mundial y estos tienen contacto con el medio externo vamos a probar la hemoglobina para respiración pero el hecho de que estos cuerpos sean los colores y los autores dicen que es por la oxidación y el oxígeno que hay por eso se tienen en ese cuerpo tienen tensión propia y aquí tenemos una parte ya del intestino la cual es muy... si se fijan no es tan diferente de los humanos o sea como que es una... una lámina propia tenemos un tesor no estoy seguro pero... la célula... entonces... entonces... tenemos un tesor que nos puede hacer de... los dos sitios tenemos aquí... estos espacios son... 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 se le llaman cartas estrellas y... bueno... ponemos un tesorcito ahí para los dos sitios ahora mi compañero va a hablar un poco de las... ¿cuál es el tesorcito? ¿cuál es el tesorcito? bueno... no se le da como dijo mi compañero nuestro organismo presento un... estado de necrosis que se caracteriza por la deshidratación aumenta el volumen de la célula, rompimiento de la membrana automática y la siguiente liberación del material que tiene en la célula como parte de lo que puede apretar el tipo de membrana celular como se dice, las células tienen que aumentar su volumen esto debido principalmente a la noticia de sígeno, aumento de temperatura o lo que ocasiona aumentos de pedazos y bueno, en la casa donde lo perdimos se dio principalmente al periodo hipóxido que se vieron por varias horas esto causó que las células formaran un estado ácido que en el mismo tiempo resultó la producción de iones y así mismo afecta a todos los demás células en el caso de todos, lo que es un sistema digestivo es desarrollo con médicos de definición de los experimentos lo que principalmente puede apretar es el mal reconocimiento en este caso, muchas de las estructuras no se opudieron a reconocer debido a eso que las células literalmente explotaron lo que hicieron que curaba, es muy difícil de reconocerlos y... también mi caso se lo vio con un médico que no se veía y ya y ya realmente es la distribución de las células se pide el reconocimiento de... de las partes de todas las instituciones de las células ¿Preguntas? ¡Gracias! ¡Gracias!